Y a propósito de los hechos del día, comenzamos con esta noticia que recibimos hoy muy temprano, como la apuntaba Nery y Sarai, a partido Doña Alba Nora Gúnera de Melgar. ¿Y quién no recuerda a esta primera dama de Honduras durante el gobierno de su esposo, Don Juan Alberto Melgar Castro, entre 1975 y 1978? El velatorio El Sepelio ya se lleva a cabo aquí en la capital de la República. Doña Nora, como muchos la conocían, también fue alcaldesa de Teucigalpa durante el gobierno del ya fallecido Rafael Leonardo Callejas, entre el año 1990 y 1994. También Gúnera de Melgar fue la primera candidata presidencial como mujer que tuvo el Partido Nacional en el año de 1997 y se convirtió en una lideresa dentro de la agrupación política. También fue diputada al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano y presidenta del Partido Nacional. Hoy recordamos a Doña Alba Nora Gúnera de Melgar con la periodista Fanny Velásquez. Conmoción en el mundo político causó el fallecimiento de Alba Nora Gúnera de Melgar, mujer visionaria que rompió barreras y abrió la brecha para la participación política de las mujeres en Honduras. Nació en 1942 en Concepción de María San Marco de Colón. Fue maestra de educación primaria la que ejerció por varios años. Se da a conocer como primera dama de la república entre 1975 y 1978, tiempo en el que fungió como presidente Juan Alberto Melgar Castro, y en el que ella impulsó varios programas como la Junta Nacional de Bienestar Social. Esta experiencia le despertó el deseo de incursionar en política, y es así que se postula a la alcaldía de Tegucigalpa, ganando la elección durante el periodo de 1990 a 1994. Su carisma la hizo muy popular, por lo que toma la decisión de correr por la presidencia de la república. El camino no fue fácil, pero logra superar las internas y se convierte en la primera mujer que aspira a la presidencia del país, proceso que perdió contra Carlos Flores. Posteriormente participa como diputada al Parlacén y al Congreso Nacional, donde concluyó su actividad política en el periodo 2010-2014. A los 78 años, Alba Nora Gunnera de Melgar parte de esta vida, pero deja un legado importante para las mujeres hondureñas, a quienes les abrió el camino para atreverse y participar en la política nacional. Gracias, Afani Velázquez. Y aquí estoy leyendo también más datos históricos sobre Doña Nora de Melgar Castro a través de tunota.com. Ustedes pueden ingresar a través de tunota.com. Para el caso voy a leer un fragmento. Alba Nora Gunnera de Melgar Castro quedará para siempre en la memoria de quienes vivieron la fiesta política partidaria en Honduras en su máxima expresión, antes y después del retorno a la democracia. Doña Nora de Melgar nació en el pueblo de Concepción de María, San Marcos de Colón en mayo de 1942 y fue maestra de profesión en el grado de licenciatura. Algunos de los datos que estamos compartiendo a través de tunota.com y por supuesto usted también puede ingresar a través de tunota.com. Siempre en los hechos del día.